Hoy a la noche hice, porque no tenía pan, se me ocurrió hacer unas galletitas con pasas y anís. Y la verdad que las estoy probando y me están tan riquísimas, me parece que mañana me voy a hacer otra vez. Galletitas con pasas y anís. Muy buenas me salieron. Algunas me salieron un poco más doraditas, porque yo las quería crocantes. Pero las probé de las dos maneras, crocantes así, más doraditas, están ricas igual, están sabrosas. Y no le puse nada raro, le puse pasas y anís, le puse azúcar, le puse levadura, le puse leche en polvo, le puse un poco de maicena, le puse las pasas, pañé un puñado de pasas y dos cucharitas de anís. Más o menos. Y la verdad, le eché en polvo y un chorrito de agua y nada más, nada raro. Y la verdad que me salí, la dejé levar, no mucho, pero la dejé levar, una media hora más o menos. También levadura como hice poca cantidad, le puse poca. Pero la verdad que me salieron bastante ricas, muy ricas me salieron. Las horneé y no las amasé ni nada, porque las hice con la cuchara, las corté, las puse al horno, pero los corté con la cuchara y fui poniendo cucharaditas así y como era chirro, pues no chirro, sino medio espeso así, se estiraban, se estiraban solas. Y así como quedaban, quedaban. Lo hice en la asadera esa de la pire que tengo de vidrio. Y la verdad que me salieron bastante, bastante lindas. Estoy contento con mis galletas, galletitas. En vez de comprar, porque obvio vas a comprar, cualquier cosa que compres son mil mangos. Así que me hice, me voy a poner a hacer, me voy a hacer una galletita, a ver, y diferente, ¿no? Le hice con pasa y anillo. Y bueno, estoy comprando algunas cosas que comprábamos antes y ahora se dejaron de usar. Por ejemplo, el comino. El comino también compré la vez pasada. Vengo ahí, no lo usé todavía. El comino se hacía sopa antiguamente, no sé ahora. Pero ya voy a encontrar una receta vieja, la revista de mi vieja por ahí. Para usar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, es tarde. Estoy viendo unos videos. Ya vi, ya hice meditación, todo. Y ahora estoy viendo uno de, uno que está viviendo en el campo. Vive en el campo, así este, solo, viste, que eso es de naturaleza, que a mí me encanta. O si fuera por mí, tranquilamente viviría así. Más que yo me le ingenio para hacer cualquier cosa. No, lo tenía que haber empezado a hacer cuando era más joven. A la sierra, ir a la sierra o a algún lugar así. Y tener mi quinta, tener mi gallinita, tener huevos, tener, qué sé yo, tener algún patito, tener, qué sé yo. Y así, tener animales. Y bueno, no lo hice cuando era joven y ahora ya estoy viejo para empezar a hacer eso. Pero sí, me gusta, me gusta vivir así. Me gusta vivir pura naturaleza. Bueno, amigos, te quería mostrar lo que hice, nada más. No, 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 no.